En nuestra sección de tecnología le mostraremos una herramienta digital que pueden ayudar a estudiantes de música y expertos a mantener afinados sus instrumentos. Para un músico de experiencia, el oído es el órgano más fiel para afinar un instrumento de cuerdas o de viento. Hay oídos, digamos, que son bastante agudos, son muy definidos y es cuestión de práctica también. La historia indica que desde hace cientos de años, algunos ocupaban esta barra metálica en forma de U, que al vibrar produce un tono. Este nos da un LA con 440 hercios, que se pone a vibrar prácticamente las dos barras y se puede escuchar con el oído. Esos aparatos ahora muy pocos se usan, debido a que la tecnología ha provocado que existan nuevos dispositivos digitales para afinar los instrumentos. Ellos reciben la vibración de la nota del instrumento y nos marcan digitalmente la afinación necesaria o perfecta que necesitamos para el instrumento. Estos pueden ser aplicados en violines, violas, chelos, contrabajos. Hay de diferentes tamaños. Algunos funcionan al conectar el instrumento con el aparato a través de una espiga. Otros nada más tienen que colocarse cerca del violín, guitarra, entre otros, ya que tienen un micrófono. Cuando él está afinado prácticamente el azul se convierte en verde y cuando está desafinado es en rojo. Entonces también es una forma visual de hacer el texto. Cada día se van volviendo más pequeños, más prácticos. Algunos de estos dispositivos indican con luces de color cuando la cuerda, en el caso de la guitarra o del violín, está afinada o cuando le hace falta llegar al sonido que se requiere o en todo caso cuando se pasa del punto de afinación. Que son muy buenos, son más precisos. Uno puede tener un afinador desde el celular, que por ejemplo el que yo casi siempre ocupo. Sin embargo creo que no deberíamos acostumbrarnos al afinador digital, sino más bien aprender a desarrollar nuestro oído porque eso nos va a hacer los mejores músicos. El afinador es muy útil y sobre mi experiencia nos ayuda bastante, nos ayuda bastante el afinador. Me ayuda bastante a poder calibrar las cuerdas de mi violín. Los afinadores también se pueden encontrar como aplicación para tenerlo en el teléfono celular y en el internet. Walter Morán para Tele2 Gracias Walter. En 1955 la Organización Internacional de Estandarización definió que para afinar un instrumento, el sonido estándar en la frecuencia relativa de las notas de una escala musical en la nota musical, la en 440 hercios.